Estos son los cinco lugares que debes de visitar si vienes a Baños de Agua Santa. El primer lugar que vamos a estar conociendo es las aguas termales de la Virgen. Se encuentra ubicado a dos minutos del parque central y nos ofrece con esta hermosa cascada que cambia de colores. La verdad chicos, está de lujo. Y acá al lado tenemos unas hermosas piscinas que por cierto el horario de atención que abre es a las cinco de la mañana. Así es chicos, vamos a ser los primeros, bueno no tan primeros en ingresar a la piscina porque ya hay, no muchísima gente, pero ya hay algunas personas que están disfrutando de la piscina. No vamos a perder más tiempo chicos y vamos a darle con esta pequeña aventura. El costo de la entrada a las piscinas chicos tiene un valor de cuatro dólares adultos, dos dólares niños. Cuentan con dos piscinas por el momento, no, sí dos piscinas. Una grande, una que viene esta piscina y la otra que está al costado que es súper súper caliente. Los dos piscinas tienen aguas minerales, tiene sauna turco, hidromasaje. También había polar, hace años de atrás había polar pero ahora lo están remodelando. Miren chicos, allá está la polar. El segundo lugar que vamos a conocer es el mirador secreto del abismo que se encuentra ubicado en la vía las antenas de 5 a 10 minutos del centro de baños. El ingreso al sendero del abismo tiene un valor de dos dólares adultos y un dólar niños. La verdad está un precio muy muy accesible y nos ofrece 12 atracciones turísticas como por ejemplo La luna giratoria, estrella giratoria, el globo aerostático, casa de los recuerdos, árbol de la vida, manantial del deseo, bicicleta, guardián del abismo y columpio del abismo. Hemos llegado al final del recorrido y nos encontramos con la casa de los recuerdos. El buen sillón del abuelo para descansar ajustamente. El tercer lugar que vamos a estar conociendo es el mirador manos de Dios que se encuentra ubicado en la vía las antenas de 20 a 25 minutos del centro de baños. Para llegar al mirador manos de Dios la vía se encuentra en muy buenas condiciones. El valor del ingreso es dos dólares adultos y un dólar niños. Dentro de ese valor nos ofrece 11 atracciones turísticas que es El mirador, corazón infiel, el columpio, las alas del ángel, la silla del amor, la gota, el pozo de los deseos, hongo de la fortuna y la bota y el sendero del gramos. Adicional a estas 11 atracciones turísticas podemos encontrar con un tobogán que es adicional de un dólar adulto, 50 centavos niños. Yo le veo un precio justo, un precio razonable. Nos encontramos en el cuarto lugar turístico que es la pasarela de cristal que se encuentra ubicado a 15 minutos del centro de la ciudad. El costo es de 5 dólares y nos ofrece acceso a dos lugares turísticos, a la torre que está compuesta de 7 pisos y a la pasarela de cristal. La verdad el precio está un poco excesivo. Pero también pongo en el lugar de los dueños de acá, ¿no? Porque imagínense crear toda esta estructura. Debe ser muy, 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 muy costoso poner tiempo, inversión. También deben recuperar, pero yo creo que está un poquito elevado de precio los 5 dólares. Para subir a la torre está compuesto de 7 pisos y nos ofrece una vista espectacular, única e incomparable. El quinto lugar que vamos a conocer es el Bosque Encantado. Un parque temático que se encuentra ubicado a 3 minutos del parque central. El valor del ingreso es de 5 dólares adultos y 3 dólares niños. Empezamos el recorrido en la mina de oro. Nos ofrece un aspecto muy realismo. En la trayectoria del recorrido encontraremos con varios lugares como el Guardián del Bosque, la Casa de la Princesa, la Casa de las Tarántulas, la Tortura, el Dragón y muchísimos lugares más que son increíbles. Recorrer todo este maravilloso lugar nos toma un aproximado de 30 a 40 minutos. Y pues nada chicos, estamos culminando con este pequeño video. Estos son los 5 lugares que debes conocer en Baños de Agua Santa. Pues nada chicos, espero que les haya gustado este pequeño video. No se olviden de comentar, compartir, no se olviden de seguirme en la página y comenten cuál de los lugares les gustó más y si quieren la segunda parte. Y como siempre en unos días más estaremos con un nuevo video. Chao.